En 1992, llegó la enfermedad, muchos compañeros, muchos niños, niñas, se murió, mucho, cayó cólera, mucha gente se murió. Ahí, ahí lo organizó, organizó con su gente, organizó, hombre, mujer, órale, otra vez marcha, otra vez marcha Chipasingo, México. Se pidió, poquito que sea pastilla, pidió, cobrador Chipasingo. Así, pero solicitando como centro de salud, le dio una centro de salud, pastilla no hay, doctor no hay, maestro escuela no hay, todo, todo. Ni luz, ni agua potable, ni con azúcar, ni carro, ni nada, caminando con corte, con lombrando, con camino. Sufrió mucho. Ahí, presidente municipal, nada más voto, cayendo, 100 pesos, está vendiendo un voto, 200 pesos, compra voto, se sufre. La notamiento. Mucho, compañero, está vendiendo un voto. Mucho, compañero, sufre mucho. 100 pesos, 3 años, sube el ayuntamiento. Mil pesos, 6 años, sube el presidente de la República de México. 200 pesos, está vendiendo un voto. Como va a ser con su compañero, compañero, Zapatista, ZLN, compañero, sufrió, sufrió mucho, sube, está luchando, luchando. Aquí hubo reunión, aferra, está dando dinero, vota con gobierno malo. Ahí, mira, se va a ver el camino. Ahí, listo, policía estatal, está revisando todo, la bolsa, está revisando todo dentro, casón, está revisando todo, la camisa. Llévatela, sin nombre, sin nombre, cárcela. ¿Por qué está luchando? Gobierno vive, presidente de la República vive, cobronador vive, está diciendo, vive, cacique, tierra comunal, ahí, carro, carro, vaca, un acero, vacera, está llenando corral. Sí, la cacique comunal, ahí está dando, está dando, está vintiendo un lote, está vintiendo 15 mil, 20 mil, 30 mil. Muchos compañeros quedó para afuera, está arrendando su casa, donde va a vivir, donde va a crecer niño, niña, donde va a vivir. Compañero, necesita, va pesando mucho su cabeza. Mismo nosotros está vintiendo, vintiendo nuestro indio mexicano como gobierno malo. Mira, ni no se puede, va a trabajar, ni frijol, ni galla, ni maíz, ni chile, ni, ni hierba, hierba mora, va comiendo, ajo, cebolla, no. Ya está listo, la policía estatal, con camino, está revisando todo, llévate a la cárcel, órale. hay gente malo, está haciendo, oro de presión. Yo fui 15 días, voy a cumplir un año, fui a la cárcel. luchó, presidente, la culpa mío, robó la máquina, robó carro, ni no tiene camino, mi pueblo robando. Así está haciendo, ellos gobiernan malo, cargando a mí, todo cosa, 15 días, va a cumplir un año, yo luchó, mi pueblo, luchando yo, como Santa Cruz, y Cucani, también ellos, este, en gente, compañero, ellos luchó, mando con mí, jicañal de Tobar, luchando con nosotros, yo los Xochitl, San Miguel, Barrio Nuevo, San José, La Soledad, todos los pueblos, luchando, no, no, luchando, sigue la lucha, todos, ya metiendo luz, cartera, Chapapote, falta, va metiendo, ese pueblo, pueblo, sobre mucho, no tiene maestro, la escuela, pueblo, jodido mucho, no tiene escuela, no tiene centro, salud, más, arma, con camino, del gobierno, presidente, de la república, compra mucho, arma, policía, estatal, policía, municipal, policía, judicial, reten, macho, para todo, ponga listo, que gente, que gente, está hablando mucho, órale, mátalo, ya, mañana, aterrao, un compañero, ya, cierra, la taxi, ya se calma, va calmando, el gobierno, mucho dinero, está guardando, está robando dinero, era, eso no, más, el problema, lo, comenzaron, la creación, de nuevo municipio, San Pedro, San Pedro, San Pedro, está guardando ellos, guardando, ellos, 1915, 1915, comenzaron, su pueblo, de rancho, Rancho Viejo, se llama, ahí, sacando gente, San Pedro, bajando, más abajo, se llama, Rancho Nuevo, de la democracia, así se llama, Rancho Nuevo, autónomo de la creación de unos municipios va a reconocer gobierno de municipio nuevo hay comisario autónomo la culpa la culpa de este cobrador no quiere, va a reconocer no Noventa, noventa, noventa y uno, los comisarios de la lucha, mil quince, mil cuarenta, ya está pueblo, ya pueblo ya viejo, pueblo ya necesita, necesita va, va dando una plano, necesita va a ser, el comisario viene comunal, ahí es de tierra comunal. No quiere, hermano, nosotros estamos luchando, igual la lucha este, con compañeros zapatistas también nosotros son lucha, tarda mucho la lucha, la culpa de la gente en negocio, voto, esa nomada tardó, cuatro horas, era, registro de tierra comunal de San Pedro, ya se terminó, ya no tiene fuerza. Con fuerza, está diciendo, voy a la cárcel otra vez, porque está quitando tierra comunal, va a mediano la cárcel, porque se va a quitar, porque está quitando terreno ello. Irán, igual que hace que como gobierno, gobierno igual que hace que, roba mucho dinero, saca la taposición, dos mil, tres mil, cinco mil, seis mil, ocho mil. Un mes, pero Santa Cruz, sacando 50 mil pesos, luego, luego partió dinero, ahí lo partió dinero, no se mete en dinero, banco. Ahora, pueblo chiquito, necesita, 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 va a ser, va a ser una escuela chiquito, que sea, agua potable, dinero, pero está comiendo dinero. Gracias a tu compañero, compañera, gracias mucho a usted, zapatista EZLN, gracias. Viva Meliano Zapata, viva Comendante Marco, viva Zapatista EZLN, lucha, lucha, zapatista EZLN, viva. Gracias, muchas gracias al compañero de la Costa Región Mixteca, pueblo Nazavi, comunidad de Rancho Viejo. Y bueno, a continuación tenemos aquí a la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular, PSP. Adelante, compañero.